Hola a todos, para nadie es un secreto que en estas últimas semanas por parte del gobierno nacional no se ha emitido algo que exprese claridad al 100% en el tema de la reapertura de los vuelos internacionales. Sabemos que la fecha que se había pactado, la fecha que se había fijado es el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, en estos últimos días muchísimas personas, colombianos, extranjeros, que por si llevan meses parados acá en territorio nacional, les han cancelado sus vuelos y por parte de las aerolíneas pues no hay mucha información, no entregan muchos detalles al respecto. A raíz de esto queremos exigirle claridad y mayor respeto por parte del gobierno nacional en el tema de la reapertura de los vuelos internacionales porque ya quedan muy pocos días para esa fecha que se había prometido. Por otro lado, cabe añadir que el gobierno bien se había manifestado en estos últimos días, en estas últimas dos o tres semanas aproximadamente, que el sector aéreo o que los aviones no son foco de contagio y que también los vuelos humanitarios ya han servido como prueba, como pilotos y que han demostrado ser 100% eficientes en materia de bioseguridad y que no representan foco de contagio. Para el día de mañana queremos llevar a cabo este plantón pacífico para mañana viernes 21 de agosto desde las 9 de la mañana exigiéndole respeto y claridad al gobierno nacional en el tema de la reapertura de los vuelos internacionales.